La hierba gatera, de Robert Bloch. Ronnie Shires se plantó frente al espejo y se echó el pelo hacia atrás. Se ajustó bien el suéter nuevo y sacó pecho. Perfecto. Había que ver lo bien que estaba, a punto de graduarse de secundaria solo unas pocas semanas después y a un paso de ser elegido delegado de curso. Si conseguía que lo nombraran delegado de curso, al año siguiente sería un auténtico jefe del instituto. Pero tenía que preocuparse también de otros asuntos. Ronnie, date prisa o llegarás tarde. La voz de su madre desde la cocina preparándole el desayuno. Ronnie dejó de mirarse en el espejo. Su madre subió a buscarle y se abrazó a él con fuerza. Cariño, cómo me gustaría que tu padre estuviese aquí y pudiera verte. Ronnie se liberó del abrazo de su madre. Sí, mamá, bueno, dime una cosa. Sí, qué hay de la pasta, ¿eh? Tengo que comprarme algunas cosas. Ya, me lo imagino. Pero no gastes mucho, hijo. Me parece que la graduación nos va a costar un montón de dinero. Te lo devolveré algún día, dijo mirándola de aquella manera que la derretía, mientras ella buscaba en su monedero unos dólares para darle. Gracias, mamá. Hasta luego. Había almorzado a toda prisa para salir no menos a prisa. Iba por la calle alegre, confiado, silbando, sabedor de que mamá le contemplaba a través de la ventana. Siempre velaba por él. Era algo realmente insoportable. Dobló la esquina, se apoyó en un árbol y encendió un cigarrillo, que fue fumando con deleite a lo largo de la calle, expulsando el humo muy despacio. Por el rabillo del ojo iba vigilando la casa de los Ogden. Estaba seguro de que no tardaría mucho en abrirse la puerta para que saliera de allí Marvin Ogden. Marvin tenía 15 años, uno más que Ronnie, pero era más bajito y esmirriado que él. Llevaba gafas y tartamudeaba cuando se ponía nervioso, pero había sido designado para hacer el discurso de despedida de la clase de secundaria el día de la graduación. Ronnie apretó el paso cuando lo vio salir para ponerse a su altura. Hola, cara de moco. Marvin también apretó el paso. Rehuía la mirada de Ronnie que le sonreía con sania. Te he dicho hola, cara de moco. ¿Qué pasa? ¿Es que ya no respondes por tu nombre? Hola, Ronnie. ¿Qué tal está hoy el viejo cara de moco? Vamos, Ronnie. ¿Por qué me tienes que hablar siempre así? Nunca me he metido contigo, ¿no? Ronnie escupió sobre los zapatos de Marvin. Ya me gustaría verte tratando de hacerme algo, cuatro ojos. Marvin apretó de nuevo el paso y Ronnie hizo lo mismo sin cambiar de tono. No tan a prisa, capullo. Quiero hablar contigo. ¿De qué se trata, Ronnie? No quiero llegar tarde. Cállate de una vez. Pero, escucha, ¿por qué me ocultaste hacer tu examen de historia? Ya lo sabes, Ronnie. Supuse que querías copiarme. ¿Es que vas a decirme lo que tengo o no tengo que hacer, idiota? No. Quería evitarte problemas. ¿Qué pasaría con tu elección como delegado de curso si Miss Sanders te pillara copiándome el examen? ¿Qué pasaría con eso si los demás se dieran cuenta de que Ronnie dejó caer pesadamente una mano sobre la espalda de Marvin? Sin dejar de sonreírle con Sania. No se te ocurra decirle a Miss Sanders nada de esto, ¿eh, cara de moco? Le dijo amenazante. Claro que no, te lo juro. Ronnie seguía sonriendo con Sania mientras le clavaba un dedo en la espalda. Con la mano libre tiró al suelo los libros de Marvin, quien mientras se agachaba para recogerlos recibió de Ronnie un duro puntapié. Marvin cayó de bruces, si empezó a llorar. Ronnie le observaba en su intento de levantarse. Esto es solo una muestra de lo que puede pasarte si me delatas, dijo, y le pisó los dedos de la mano izquierda que tenía apoyada en el suelo. El grito de Marvin aún le resonaba en los oídos cuando doblaba la esquina del bloque donde le esperaba a Mary June a la sombra de los árboles. Nada más verla corrió hacia ella. Hola, le dijo. Mary June estaba de espaldas. Se agitaron sus largos rizos cuando se volvió para mirarle. Oh, Ronnie, no deberías. Cacha, tengo prisa. No quiero llegar tarde a clase justo el día antes de la elección. ¿Te aseguraste esos votos? Claro, Ronnie, te lo prometí. Anoche fui a ver a Ellen y a Vicky y me dijeron que te votarán. Todas las chicas van a votar por ti. Bien, será lo mejor que hagan, dijo Ronnie mientras tiraba la colilla de su cigarrillo a uno de los rosales del jardín de los Selsner. Ten cuidado, Ronnie. Vas a provocar un fuego. No me mangonees. Yo no te mangoneo, Ronnie, solo que... Va, me pones enfermo. Y aceleró el paso de modo que la chica tuvo que apretar los labios y multiplicar sus pasos para seguirle. Ronnie, espérame. Ronnie, espérame, se burló él imitando su voz. ¿Qué te pasa? ¿Tienes miedo de perderte o algo así? No, ya no sabes. No me gusta pasar frente a la casa de esa vieja, Mrs. Mingle. Siempre se queda mirándome y me pone caras raras. Está loca. Me da miedo, Ronnie. ¿A ti no? ¿Miedo yo? ¿De esa vieja que es como un murciélago? Por mí puede irse a volar por ahí. No hables tan alto, podría oírte. ¿Y qué? Ronnie iba más despacio ahora, cuando pasaban ante la verja de hierro que protegía el jardín con árboles y plantas de aquella casa. Contemplaba con insolencia a la chica que se apretaba mucho a él sin dejar de mirar de reojo la casa. Ronnie caminó entonces más despacio aún, como si quisiera observar mejor las ventanas de la casa, el porche, la casa entera. A Mrs. Mingle no se la veía por allí aquel día. Por lo general estaba siempre en el jardín al fondo. Era una vieja seca y menuda que cuidaba de sus parras y de sus plantas, acompañada siempre de su gato negro sin castrar, que daba vueltas a su alrededor incesantemente. Hoy no se la vea esa vieja con cara de ciruela pasa, observó Ronnie hablando muy alto. Se habrá ido por ahí volando en su escoba. Ronnie, por favor. ¿Qué pasa? Ronnie tiró a Mary June de los rizos. Las chicas se hizo unas miedosas. Se dice sois, Ronnie. No me digas cómo tengo que hablar. Ronnie volvió a contemplar detenidamente la casa silenciosa como agazapada en las sombras. Algo, una sombra más, pareció moverse entonces a un lado de aquella construcción. Una oscura figura alcanzaba lentamente el porche y Ronnie reconoció en ella al gato sin castrar de Mrs. Mingle, que tranquilamente bajó los peldaños para dirigirse hacia la puerta de la verja a través del jardín. Ronnie se agachó para tomar del suelo una piedra. Lanzó rápido y fuerte el proyectil a través de la verja. El gato acusó la pedrada en las costillas, chillando y bufando. ¡Ronnie! le reprendió Mary June. Venga, vámonos antes de que salga la vieja. Siguieron calle abajo a buen paso. El timbre de la escuela sonaba allá. Parecía el chillido de un gato. Ya vamos, dijo Ronnie como si se dirigiese al timbre. ¿Me hiciste los deberes? Sí. Bien, dámelos. Arrancó los papeles de la mano de Mary June y se marcó un sprint. La chica se quedó mirándole, sonriendo admirada. Desde la puerta de la verja de hierro, el gato sin castrarla miraba relamiéndose. Ocurrió aquella misma tarde, después de las clases. Ronnie, Joe Gordon y Seymour Higgins jugaban al béisbol cerca de la escuela con el bate y las bolas que se acababa de comprar Ronnie. Ronnie les hablaba, mientras jugaban, de las cosas que su madre le compraría aquel verano, si su trabajo como modista iba bien. Lo decía, sin embargo, como si estuviese completamente seguro de que su madre le compraría aquellas cosas, pasara lo que pasara, prometiendo que les prestaría el guante y el casco de Cacher en cuanto los tuviera. Tenía que estar a buenas con toda la pandilla. Al día siguiente se haría la elección del delegado de curso. Sabía, sin embargo, que si continuaba por allí un rato, Mary June le pediría que la acompañase de vuelta a casa. Estaba harto de ella. Era una chica estupenda para hacerle los deberes y cosas así, pero los otros se reirían de él si lo veían irse acompañando a la damisela. Propuso a los otros por eso que fueran hasta los alrededores de la piscina a ver si encontraban a otros chicos con los que jugar un rato con el bate. Tenía dinero además y podría invitar cigarrillos. Ronnie sabía que sus amigos no fumaban, pero lo que decía sonaba bien y con eso valía. Los otros le siguieron con alegres pisadas en la acera que hacían mucho ruido. Todo en los alrededores estaba en silencio. Ronnie oyó al gato. Pasaban ante la casa de Mrs. Mingle y así estaba el gato, revolcándose en la hierba del jardín y jugando con algo que parecía una bola. Mirad, los alertó Joe Gordon. Parece que ese gato ha cazado algo. Piojos. Ese gato solo caza piojos y garrapatas, dijo Ronnie. Yo se los sacudí esta mañana de una buena pedrada. ¿Le pegaste una pedrada? Claro. Le tiré una piedra bien grande. Señaló con las manos el tamaño de un melón. ¿Y no tuviste miedo de que te viese la vieja Mrs. Mingle? ¿Miedo yo? ¿Cómo voy a tener miedo de esa vieja podrida? Es una gatera, dijo Seymour Higgins. Eso es lo que tiene el gato. Hay bolas de gatera para los gatos. Se la habrá comprado la vieja. Mi padre dice que le compra cosas en la tienda, sobre todo sardinas y otras cosas para comer. Lo trata como un bebé. ¿Los habéis visto pasear juntos por la calle? ¿Una gatera? Dijo Joe acercándose a la verja. Me pregunto por qué les gustarán tanto esas plantas a los gatos. Quizás porque son unas plantas salvajes, ¿no? Dicen que los gatos harían lo que fuese por una. El gato seguía revolcándose en la hierba gatera. La lamía, la olía, la mordisqueaba. Odio a los gatos, dijo Ronnie poniendo cara de asco. Alguien debería acabar con esos bichos horribles. Sería terrible para ti si Mrs. Mingle te oyera decir eso, dijo Seymour con temor. Te echaría mal de ojo. Una mierda. Como quieras. Pero yo prefiero no burlarme de ella ni de su gato. Veréis lo que hago. Antes de que pudieran hacer o decir nada, Ronnie abrió la puerta de la verja de hierro y se dirigió hacia el gran gato negro sin castrar ante la mirada espantada de sus amigos. El gato dejó de juguetear con la bola de gatera y sus ojos electrizantes se clavaron en el muchacho. Ronnie dudó un momento al observar que el gato abría la boca al observar el brillo de sus ojos de ágata. Pero los otros estaban allí. Le miraban. ¿Sabe, gato? Le gritó mientras avanzaba hacia él moviendo los brazos. El gato se levantó y se fue a una distancia prudencial sin dejar de mirarle. Ronnie se hizo con la bola de gatera. Mirad, chicos, ya la tengo. Deja eso ahí. Ronnie no había visto que se abría la puerta de la casa. Y no había visto a Mrs. Mingle bajar los escalones que llevaban del porche al jardín. Pero allí estaba, vestida de negro, apoyada en un bastón, flaca, menuda y seca, con la voz y el gesto amargos, con el gato dando vueltas a su alrededor. Tenía los cabellos grises y encrespados como muertos. Su cara era igualmente gris y encrespada como muerta. Pero sus ojos eran como los ojos de ágata de los gatos, grandes y brillantes. Y al hablarle salía la voz como el chillido agudo de un gato. Deja eso ahí, jovencito, repitió la vieja. Ronnie comenzó a temblar. Al fin y al cabo solo era un niño y todo el mundo sabe cómo son los niños. Estuvo a punto de agacharse para dejar en el suelo la bola de gatera, temiendo que su temblor hiciera que se le cayese de la mano, cosa que resultaría mucho más desairada. Pero no podía consentir eso ni rendirse. Tenía que demostrar a sus amigos que no tenía miedo a aquella vieja asquerosa y loca. Le costaba respirar con normalidad. Le costaba dominar el temblor que el susto por la brusca aparición de Mrs. Mingle había causado. Pero podía controlarse. Así que llenó de aire los pulmones, abrió la boca y soltó. —Eres, eres una vieja bruja. Los ojos de Ágata de la vieja se abrieron desmesuradamente. Eran casi más grandes que su cara, casi más grandes que ella misma. Ronnie no veía más que sus ojos, los ojos de aquella bruja. Comprendió que lo que había dicho no era un simple insulto, era en verdad una bruja. —Eres un muchachito insolente. Creo que debería cortarte la lengua. No la había asustado. La vieja comenzaba a acercarse, con el gato siempre a su altura, acercándose igualmente. Entonces ella levantó su bastón. Iba a golpearle. Aquella bruja iba a golpearle. No, no, por favor. Mamá, mamá. Ronnie echó a correr. ¿Qué otra cosa podía haber hecho? Los otros también echaron a correr. Incluso antes que él. Tenía que hacerlo. Aquella vieja murciélago estaba loca. Cualquiera se hubiera dado cuenta de eso. Si no se echa a correr, lo muele a palos con su bastón. Cualquiera hubiera visto eso. Lo mejor era irse de allí cuanto antes. Lo hizo para evitar problemas. Eso era todo. Esas cosas se decía Ronnie una y otra vez mientras cenaba ya en casa. Pero en el fondo todo eso no le hacía sentir nada bien. Tenía que dar una explicación a sus amigos, convencerles de que no era un cobarde. Tenía que hacerlo cuanto antes. Tenía que explicárselo antes de la elección de delegado de curso. Ronnie, ¿qué te pasa? ¿Te encuentras mal? No, mamá. Entonces, ¿por qué no hablas? No te he oído una palabra desde que has llegado a casa. Y no has probado la cena. No tengo hambre. ¿De veras que no te ocurre nada, hijo? No, déjame en paz. Mañana se hará la elección, ¿no? Déjame en paz, mamá. Dijo Ronnie levantándose. Tengo que salir un momento. Ronnie. Voy a ver a Joe. Es importante, mamá. Pues no vengas más tarde de las nueve. A las nueve, recuérdalo. Sí, está bien. Salió de la casa. La noche era fresca. Demasiado para esas alturas del año. Ronnie tiritaba un poco cuando dobló la esquina. Quizá un cigarrillo. Prendió un fósforo para encender el cigarrillo y pareció que las chispas que soltaba aquella cabeza ardiente del fósforo ascendían al cielo. Ronnie siguió caminando mientras fumaba nerviosamente. Tenía que ver cuanto antes a Joe y explicarse. Tenía que explicarse ante sus amigos. Cuanto antes mejor. Si aquello llegaba a oídos de los demás, oscurecía. En la casa de la esquina no había luz, lo que daba a entender que los Ogden no se encontraban allí. Eso hacía que la calle estuviera más oscura. Con la luz de la casa de Mrs. Mingle no se podía contar. Nunca encendía las luces. Mrs. Mingle, su casa estaba un poco más abajo. Haría mejor en cruzar la calle e ir por la otra acera. ¿Pero qué le pasaba? ¿A qué venía todo aquello? ¿Acaso era un polluelo al que iban a echar a la sartén? ¿Cómo iba a tener miedo de aquella vieja bruja estúpida? Dio una calada muy fuerte al cigarrillo. Sacó pecho. Que intentara algo aquella vieja que lo intentara. Se iba a enterar entonces. Que lo esperé hacia allí, tras los árboles de su jardín, con sus bigotes y sus garras. ¿Pero qué decía? ¿Los bigotes y las garras eran del gato? Bueno, pues mierda para los dos, para ella y para el gato. Que intentaran hacerle algo. Ya verían. Ronnie estaba ya a la altura de la casa de Mrs. Mingle. Miraba desafiante mientras pasaba despacio y de manera aún más desafiante arrojó el cigarrillo a medio fumar a través de la verja. Al caer al suelo brotaron chispas que se tragó al momento la oscura boca de la noche. Ronnie se detuvo a mirar a través de la verja. Todo estaba oscuro y quieto. No había nada que temer. Todo era negro. Todo menos aquel resplandor. Venía del fondo, casi desde el porche. Ahora podía ver el porche porque una leve luz lo iluminaba. Sí, había luz. No era una luz fija, sino ondulante. Como un fuego. Un fuego. Un fuego causado por su cigarrillo. Aquello se estaba incendiando. Ronnie se apartó unos pasos de la verja atónito. Sí, aquello era un fuego. No había la menor duda. Pronto saldría Mrs. Mingle y acudirían los bomberos. Y si lo veían rondando por allí, echó a correr. El viento le soplaba en la espalda, aquel viento que avivaba el fuego. Mamá ya se había acostado. Entró en casa despacio y sin hacer ruido, e igual subió la escalera hasta la planta superior. Se desvistió a oscuras y se sintió aliviado al meterse en el útero acogedor que le ofrecían las sábanas. Pero apenas se había tapado hasta la cabeza volvió a temblar. No se atrevía a levantarse y mirar por la ventana en dirección al otro bloque. Le rechinaban los dientes. Llegó a pensar que se moriría de miedo de un momento a otro. Entonces escuchó una sirena lejana. El coche de los bomberos. Alguien los había llamado. Bueno, ya no tenía de qué preocuparse. ¿Pero por qué le daba tanto miedo oír aquello? Era solo la sirena de un coche de bomberos. No eran los gritos de Mrs. Mingle que se estuviera achicharrando. No era eso. Seguro que la maldita vieja estaba bien. Seguro que sí. Y seguro que nadie le había visto. Ronnie se quedó dormido, con la sirena y el viento ululando en sus oídos. Durmió profundamente y solo se despertó una vez. Fue ya de madrugada cuando creyó sentir un ruido en la ventana de su habitación. Sería el viento, sin duda. No podía ser otra cosa. El viento golpea en los cristales de las ventanas y hasta parece que los araña. A veces parece que los va a romper. Nada. Simples imaginaciones suyas. El viento no tiene uñas para arañar como los gatos. Ronnie. No era el viento. No era un gato. Era mamá quien le llamaba. Ronnie. Vamos, Ronnie. Abrió los ojos, heridos entonces por el sol que llenaba su habitación. Me gustaría que respondieras como las personas cuando se te llama. Oyó que le decía a su madre desde la planta inferior, desde la puerta de la cocina. Ronnie. Ya voy, mamá. Se levantó de la cama, fue al cuarto de baño y se vistió. Ella le esperaba impaciente en la cocina. Ya puede haber un terremoto que no te despiertas, ¿eh? ¿No oíste anoche a los bomberos? Ronnie comenzó a untar con mantequilla una tostada. ¿Los bomberos? Dijo. ¿No te has enterado? Sí, hijo. Los bomberos. Anoche se quemó la casa de Mrs. Mingle. ¿Sí? Tuvo problemas para seguir untando la tostada. Esa pobre anciana, fíjate, quedó atrapada por las llamas, la pobre. Tenía que hacer callar a su madre. No quería oír lo que seguiría, si no la callaba. Pero qué decirle. ¿Cómo hacer que se callase de una vez? Se quemó viva. Ardía todo, el jardín, la casa, cuando llegaron los bomberos. Los Ogden lo vieron cuando volvían a casa. Fue Mr. Ogden quien llamó a los bomberos. Pero ya era tarde. Cuando pienso en esa pobre anciana... Ronnie se levantó sin decir una palabra. No quería comer nada más. Desistió de mirarse en el espejo. Se fue antes de que llorase o gritase o lo que fuera y tuviera que hablarle a su madre del gato. El gato. Allí estaba, esperándole frente a su casa. Allí estaba el gato negro, grande y sin castrar, con sus ojos de ágata. El gato. El gato de Mrs. Mingle lo esperaba para acompañarle. Ronnie tuvo que respirar hondo nada más abrir la puerta. El gato le miraba sin emitir un solo sonido, sin moverse. Solo estaba sentado en la acera, mirándole. Ronnie lo miró por un momento. Luego miró a su alrededor en busca de un palo o algo parecido. Había una varilla metálica en el porche. Se hizo con ella y la agitó. Entonces se dirigió a la puerta del jardín y la abrió. —¡Zape! —gritó el gato, blandiendo la varilla. El gato se retiró a una distancia prudencial. Ronnie pudo salir a la calle. El gato le seguía siempre a una distancia prudencial. Ronnie se volvió, blandiendo la varilla. —Ya verás cómo te sacuda con esto —le dijo. El gato se detuvo. Ronnie se quedó mirándolo unos segundos. ¿Por qué no se habría achicharrado en el incendio ese maldito gato? ¿Qué demonio sería allí siguiéndole? Apretó la varilla fuertemente. Le hacía bien sentirla dura y a la vez flexible entre sus dedos. Que se atreviese aquel maldito gato a atacarle. Seguió caminando sin mirar atrás. ¿Qué más daba? En el caso de que el gato continuara tras él, seguro que no se atrevía a atacarle. No podía hacerle nada. Tampoco la vieja Mrs. Mingle. Estaba muerta. La sucia bruja había muerto. Aquella maldita vieja murciélago que se había atrevido a amenazarle, diciéndole que le iba a cortar la lengua. Bien. Había recibido su merecido. Todo estaba en orden. No había que preocuparse por que su gato anduviese por allí. Ya se encargaría del maldito gato en cuanto se le presentara la ocasión. Se iba a enterar. Nadie le había visto tirar el cigarrillo al jardín de la vieja. Y Mrs. Mingle estaba muerta. Tenía que estar contento. Todo estaba en orden, sí. Tenía que sentirse genial. El gato le seguía como si fuera su sombra. ¡Lárgate! Gritó volviéndose agitando la varilla. El gato bufó. Ronnie sintió que el viento también le bufaba. Le pareció que el cigarrillo que había encendido poco antes al dar una calada también bufaba. Y creyó ir a la vieja Mrs. Mingle bufando. Entonces echó a correr y el gato salió tras él. ¡Ronnie! Era Marvin Ogden quien le llamaba. Pero no podía detenerse. De hacerlo, tendría que enfrentarse al gato y golpearlo. El gato dejó de seguirle un poco después. Dejó de correr y siguió caminando. No se le había hecho tarde. Un poco más allá había un montón de chico frente a la casa de Mrs. Mingle, contemplando las ruinas humeantes. Ronnie cerró los ojos por un momento. Luego se percató de que el gato le seguía de nuevo. Tenía que quitárselo de encima antes de llegar a la escuela. ¿Qué pensaría la gente si viera que el gato de la vieja Mrs. Mingle le seguía a todas partes? Podrían empezar a hablar. Tenía que deshacerse de él. Ronnie cambió de rumbo y se dirigió a la calle Sinclair. El gato le seguía. Ya en la esquina, Ronnie tomó del suelo una piedra. El gato se detuvo. Se sentó en la acera mirándole. No dejaba de mirarle. Ronnie no podía quitar sus ojos del gato, que le miraba como le había mirado a Mrs. Mingle. Pero Mrs. Mingle al menos ya estaba muerta. Y el gato, al fin y al cabo, no era más que eso. Un gato. Un gato que tenía que quitarse de encima como fuese, cuanto antes. El autobús bajaba por la calle Sinclair. Ronnie se metió la mano en el bolsillo y sacó una moneda de cinco centavos. Se subió al autobús. El gato no se movió de donde estaba. Desde el interior del vehículo, Ronnie miró a la acera. Allí seguía el gato. Ronnie se bajó en la avenida Hollis para tomar allí otro autobús que le dejaría justo ante la escuela, diez minutos más tarde. Se bajaría entonces. No tendría más que cruzar la calle. Así lo hizo, pero percibió una sombra que pasaba ante la entrada de la escuela cuando él se dirigía hacia allí. Ronnie vio al gato. Allí estaba, esperándole. Echó a correr. Eso fue todo lo que Ronnie pudo recordar de aquella mañana. Que corría y corría, y que el gato le seguía. No pudo asistir a clase ni presentarse a la elección para delegado. Era incapaz de despegarse del gato. Corría, sólo corría. Calles arriba y calles abajo, adelante y atrás, por todo el vecindario. Corría y corría. Alguna vez tomó una piedra la carrera y se la tiró al gato, pero sin puntería. No podía acertarle sin detenerse. Corría y corría, y el gato apenas se le despegaba. Una vez en su vida, se vio ante la casa de Mrs. Mingle, reducida a un montón de ruinas humeantes. Olió el humo. Supo que el gato le había llevado hasta allí. Que quería llevarle hasta allí. Que quería que viese aquello. Ronnie comenzó a llorar. El gato seguía sin emitir un sonido. Se limitaba a mirarle y a seguirle. Echó a correr de nuevo en dirección a casa. Mamá le rescataría. Mamá le salvaría. Mamá. Mamá. Gritó mientras subía los peldaños de la entrada a la casa. No hubo respuesta. Mamá no estaba. Había salido a comprar. El gato se dirigía a los peldaños de entrada a la casa. Mamá no había cerrado con llave, así que Ronnie pudo entrar y cerrar rápidamente la puerta. Estaba a salvo. A salvo en casa. Mejor estaría aún en la cama. Quería meterse en la cama y taparse hasta la cabeza hasta que regresara mamá. En cuanto mamá estuviese en casa, se sentiría mejor. Oyó un ruido en la puerta. Mamá. El eco de su voz llenó la casa vacía. Bajó la escalera. Había cesado el ruido en la puerta. Oyó entonces pasos en el porche. Pasos muy lentos. Los pasos de la vieja Mrs. Mingle que arrastraba los pies al volver del más allá. La vieja bruja maldita que iba a buscarle para llevárselo. Mamá. ¿Qué te ocurre, Ronnie? ¿Qué haces en casa a estas horas? ¿Por qué no estás en la escuela? Era su madre, cierto. Oía su voz. Todo estaba en orden. No pasaba nada. Ronnie cerró la boca. No dijo una palabra a propósito del gato. No debía decir nada de eso a su madre. Tenía que tener mucho cuidado con lo que decían adelante. Si no tenía cuidado. Me duele el estómago, mamá. Dijo al fin. Mrs. Sanders me dijo que viniese a casa para acostarme. Mamá subió con él la escalera. Le ayudó a desvestirse. Le preguntó si quería que llamase al médico. Le acostó llenándole de besos. Ronnie empezó a llorar, pero ella no sabía que eso no tenía nada que ver con un dolor de estómago. No podría saber la verdad porque la verdad la mataría. Dijo que se pondría bien pronto. Así fue. Todo estuvo en orden enseguida. Se encontraba mejor acostado. Mamá le subió un poco de sopa a la hora del almuerzo. Hubiera querido preguntarle si había visto por allí un gato, pero no lo hizo. Bueno, ya no oía nada en la puerta. Seguro que el gato se había alargado al llegar mamá a casa. Ronnie seguía en la cama adormitando cuando las primeras sombras del atardecer se desparramaban por el suelo de su habitación. Se rió un poco de sí mismo. ¡Qué capullo era! Mira que haber tenido tanto miedo de un gato. Pero si podía ser que nunca le hubiese perseguido ningún gato. Que todo fuera una simple imaginación suya. ¿Estás bien, Ronnie? preguntó su madre desde el pie de la escalera. Sí, mamá. Estoy mucho mejor. Claro que se sentía mucho mejor. Podría levantarse y cenar lo que quisiera. Se vestiría en un minuto para bajar la escalera. Apartó las sábanas. La habitación estaba en penumbra. Era casi la hora de la cena. Entonces fue cuando Ronnie oyó aquello. Una especie de arañazo. Una especie de golpeteo. ¿Desde abajo? No, no hubiera podido oírlo. ¿Dónde entonces? En la ventana. Estaba abierta. Aquel ruido le llegaba por eso. Rápido, a cerrar la ventana. Ronnie se tiró de la cama toda prisa, tropezándose con la silla a punto de caerse. Llegó a la ventana y miró hacia abajo. Oyó mejor aquel ruido. Pero supo entonces que se producía en su propia habitación. Ronnie no hizo otra cosa que meterse de nuevo en la cama y subir las sábanas hasta su barbilla. Pugnaban sus ojos por ver en la penumbra del cuarto. ¿Dónde estaba aquello? No veía nada, salvo sombras. Y esa sombra que parecía moverse. ¿Dónde estaba aquello? Lo que fuese. ¿Por qué no acertaba a localizarlo? A fijar bien el lugar de donde salía aquel ruido. ¿Por qué ya no se oía nada? ¿Sería el gato? ¿Le habría seguido hasta su habitación? ¿Qué intentaría hacerle? Ronnie no acertaba a darse una respuesta. Solo sabía que estaba en la cama, tapado hasta la barbilla, con las manos agarrando fuertemente las sábanas. ¿Y qué esperaba? No sabía qué. Quizá que se hicieran presentes la bruja de Mrs. Mingle y su gato para matarle porque él la había matado a ella. ¿O es que no la había matado? Se le mezclaba todo en la cabeza. No podía recordar bien lo ocurrido. Apenas podía distinguir lo que era real de lo que imaginaba. No podría decir cuál de las sombras de su cuarto sería la próxima en moverse. Pero pronto la vio. Una sombra se movía por allí. Una sombra como una bola negra se deslizaba por el suelo desde la ventana. Era el gato. Estaba claro porque las sombras no tienen garras con las que arañar. Las sombras no se aferran con las uñas a los pies de tu cama, ni se levantan, ni te miran con ojos amarillos, ni te enseñan unos colmillos también amarillos. Las sombras no te miran como te miraba Mrs. Mingle. El gato era muy grande. Sus ojos eran muy grandes. Sus colmillos también eran muy grandes. Ronnie abrió la boca para gritar. Entonces la sombra pareció llenar el aire para acercarse a su cara, a su boca desmesuradamente abierta. Las garras se le clavaron en las mejillas para mantenerle la boca abierta, para que no pudiera levantar la cabeza de la almohada. Lejos, al fondo del dolor que sentía, una voz le llamaba. —Ronnie, vamos Ronnie, ¿por qué no contestas? Todo le ardía. La sombra se iba. Estaba sentado en la cama. Intentaba decir algo, pero no le salía la voz, no le salía nada de la boca, salvo aquella saliva enrojecida. —Ronnie, ¿por qué no me respondes? Un sonido gutural fue todo cuanto logró Ronnie extraer de su garganta. Ni una palabra. Ya no le saldría una palabra más. —¿Qué te pasa, Ronnie? ¿Te comió la lengua el gato?